El programa que emitió el pasado lunes por la noche Televisión Española sobre Lanzarote, dentro del espacio Un País para Comérselo, que conduce la actriz Ana Duato, apenas supuso un desembolso de 5.000 euros para el Cabildo. Y es que el coste del programa fue de 15.000 euros, que pagaron también el Gobierno Central y el de Canarias. Estamos muy satisfechos, fue una acción que llevamos muchos meses negociando con Televisión Española para intentar que Lanzarote formase parte de la tercera etapa de este programa, que entendemos que era un escaparate importantísimo, se emite en Televisión Española, después de una serie como Cuéntame, en la pasada edición, en este caso no, pero vamos, es honorario primetime prácticamente, y era un escaparate que consideramos muy interesante. Para la Cámara de Comercio esta promoción es más que necesaria. No lo contabilizamos como un gasto, lo contabilizamos como una inversión. O sea, si no decimos lo que tenemos, difícilmente nos vayan a visitar. Y yo creo que esto era una asignatura pendiente, que se lleva bastante tiempo, la isla está inmersa en un programa importante en el sector gastronómico y la gastronomía juega un papel importante en los destinos turísticos, por lo tanto yo creo que gracias a Dios que se ha podido hacer. En el reportaje se podían ver numerosos rincones de la isla que mostraban su esencia y por supuesto se hacía hincapié en sus bondades no gastronómicas. Los aspectos no tan visibles o sobre los que no ponemos tanto énfasis en el resto de acciones promocionales. Por lo tanto, esas singularidades, como puede ser el caso de la sal, como puede ser el caso de la gamba de la santa, como puede ser el propio surf, todos esos son elementos que hay que potenciar y este programa era un vehículo, entendemos que extraordinario para ello. De todas formas, el presidente de la Cámara de Comercio ha hecho algo de menos. Echa en falta la figura de César Manrique, partiendo de la base que es un programa para hablar de la gastronomía y también echa en falta de que quizás a lo mejor tenemos que haber utilizado algún centro turístico como son las Montañas del Fuego en una parte de un horno que tiene, que no es accesible, para cocinar con la energía de la naturaleza. Yo creo que eso es un impacto, pero bueno, en bases yo creo que estuvo muy bien el programa, en la Graciosa, en la Santa, en las Herias, yo creo que salieron unas imágenes terribles, vamos a ver, desde el mejor punto de vista. Este programa, dedicado a mostrar los encantos de Lanzarote y que se puede ver en la página web de RTVE, ha protagonizado también las redes sociales y no solo podría repetirse de nuevo en la televisión nacional, sino que además podría dar el salto al canal internacional.